Que gozo incomparado Siento mi corazón Por lo de mi alma Siento la bendición En ti se me lastima En ti se me lastima En ti quiero alcanzar En ti se me lastima Hermano Palabra del Señor Me te batizan Con el consolador En ti se me lastima En ti se me lastima En ti se me lastima En ti se me lastima